Tu Santa Palabra, Señor, en mi corazón guardaré, Tu Santa Palabra, Señor. Se indignó con ellos. Hermanos, en Salmos 106, entre paréntesis 105, el buen Jesús, el buen Dios, habla de lo ingrato que es ese pueblo. Un pueblo que vio maravillas, un pueblo que vio las portentos que había hecho Moisés en Egipto. Un pueblo que escogió Dios para ser su propia, era el pueblo suyo. Y qué pueblo tan terco, qué pueblo tan testarudo. Un pueblo que viendo las maravillas que Dios hizo con ellos, sin embargo, se casaron con las esposas de pueblos paganos. Y hicieron ermitas para adorar a los dioses paganos. Qué pueblo testarudo. Y Dios se enfureció con ellos. Y juro que no entrarán en mi descanso. Y después muchos de ellos se arrepintieron. Y el buen Dios se arrepintió de todos los que los había amenazado. Dios es un Dios de misericordia, de compasión, de ternura. Le hacemos y le hacemos y volvemos y le hacemos. Y él llora. Yo creo que más que todo se llora. Se pone triste de ver tanta indiferencia de nuestra parte con un Dios que no se ve más que dar. ¿Qué más te quiere dar el buen Jesús a ti? ¿Qué más no te ha dado? Hermano, el buen Jesús espera de ti correspondencia. Que vengas a buscarlo a su iglesia. Que vengas a su casa. Que vengas a adorarlo. Que celebes la Eucaristía con el sacerdote. Que lo recibas. Que lo recibas. En tu corazón. Y lloras si estamos lejos de él. Yo creo que en la misma forma que dice Isaías, perdón, Sofonías 3, 16, dice, al verte a ti brinco y salto de alegría. Y yo digo entonces al contrario. Al no verte a ti que nunca vienes. Lloro y grito de tristeza al no verte. Hermano, Dios te está esperando. Y no te dejes esperar. Ven, si quieres ya mismo, ojalá. Dile a Jesús, te amo Jesús mío, perdona mis pecados. Soy todo tuyo. No esperes a que ocurran cosas peores. Vendrán cosas terribles. Y no estoy exagerando. Espérate lo que va a ocurrir de aquí al final del año. Te acordarás de mí. Vuelve a él y ya mismo para la gloria de él. Que la Virgen María, la Madre de Dios, nuestra Madre, nos bendiga. Con las llagas y la sangre de su Hijo Jesús. Hermano, que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti.